¡Corra video! ...develar qué están presentando. ¿Y esa? ¿Cuánto rico se está comprando a la Falú? Entonces, eso es lo que pasa. No dudas, estamos viviendo en ese momento. ¡Falú! ¡Gracias! Es una promiscuidad. Un rinoceronte anaranjado, como es la representación física. Entonces se instala el terror. ¿Por qué usted cree que Televicentro tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga una masa colorada a la que numbra la sociedad como corazón. ¡Gracias! 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 Es una responsable de este insomnio y convocarnos una vez más a una construcción ciudadana donde cada episodio, cada transmisión, devela todo lo que se volvió un secreto oculto para la ciudadanía, para la población. y es esa plataforma donde se impulsa la cantidad de mujeres y hombres condenadas a un infortunio, o a un futuro tan incierto como el que la clase o el sector político pueda algún día cambiar. Eso es inevitable, porque el comportamiento de su naturaleza sigue siendo la misma. Entonces, cada misión lleva como objetivo poder construir ese ciudadano y ciudadana capaz de poder espaliar por sus derechos y construir más Estado que territorio, porque Honduras adolece premeditadamente para los saqueadores y es algo muy probable, que lo podemos comprobar y que cada capítulo lo comprueba, que Honduras en su institucionalidad dirigida por delincuentes, por mafiosos, por estos estólidos, y más allá de que el senutrio de Juan Hernández Alvarado se hubiese metido en un narcotráfico y con ello conspirara con los jefes de las Fuerzas Armadas, Honduras había renunciado a su territorio cediendo este a grupos de poder que hegemonizan con la política como una herramienta de dominación y es lo que estamos en este momento tratando de rescatar, para revertir esa esquizofrenia del país donde en los últimos años siempre es una plaga el espectáculo y es lo que se pone en manifiesto. Ahora mismo se está discutiendo y la noticia para los medios corporativos o para los medios de comunicación es atacar o defender quiénes serán los comisionados del nuevo Consejo Electoral. Sin embargo, ayer en horas de la noche ya se le dio el pago o la certificación para que el BID pueda prestar más de 63 millones de dólares, es decir, 1.300 millones de lempidas que deberán ser pagados. Estos delincuentes están dejando una bomba de tiempo que le va a estallar en la cara al pueblo si no lo paramos. Y por ello vamos a revelar lo que no dicen los medios de comunicación y la naturaleza esencial del porqué debemos revertir ese camino de muerte que sin duda alguna en ese comportamiento soldadesco, Juan Hernández Alvarado se pago listo. ¿No está saliendo audio? ¿O para vos? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Bien? Ya volvió. ¿Ya volvió? Y un BID traficante que entra a ese patibulario, a esa cantina legislativa y le dice esto es lo que nosotros vamos a realizar. Hoy va a ser un programa donde recomendamos orientación por la crudeza y por la documentación que vamos a develar y por el riesgo que tenemos de convocar a Yanny el Vengador para poder caracterizar al país desde una familia ligada al narcotráfico, al lavado de activos y que fue socia de los Cachiro y que en Honduras se pasa fácilmente de estar cerca de prisiones a elecciones. Las elecciones se volvieron como ese perdón político y una persona que ahora mismo está dirigiendo desde una tablet o una computadora y está preso, ¿a quién le interesa? y vamos a decirles de quiénes son socios y de qué compañías. Por ejemplo, en el comunicado vamos a leer las cartas y más aún esta, que a manera de prefacio va a ser muy interesante que ustedes se den cuenta de lo asqueroso que es hablar de reformas electorales. Hoy va a ser un programa, como siempre, donde sugerimos compartir lo más que usted pueda para que no sea este esfuerzo echado en vano. A mis queridos compatriotas, dice don Yanny, don Yanny, don Yanny, dice don Yanny, en relación a la acusación en mi contra en el Distrito Sur de Nueva York y después de un minucioso análisis, así como una profunda reflexión de todo lo sucedido y de las implicaciones que tendrá este asunto jurídico internacional pero sobre todo en un esfuerzo por evitar mayores afrentas a terceros ojo con eso, eso es interesante. Evitar mayores afrentas a terceros, que lo vamos a ir colocando a Hueso Arias, por ejemplo, que es socio de los Rosenthal en Banco de Occidente a los generadores térmicos, me imagino que le preocupa porque es socio de otro de los extraditables, el señor Samuel Reyes en Hacienda Los Arenales, socio del señor José Ángel Saavedra diputado por el Partido Liberal y un mafioso, un delincuentazo que fue quien estuvo en la firma falsificada para la defenestración del expresidente José Manuel Zelaya Rosales y el ya recurrido cuento de la pijama Rayas también es socio de Mario Segura de Asterio Reyes, socio de Banrural continuamos con la carta, que nos ha llamado curiosamente la atención que Raúl Valladares en Canal 11 esté haciendo una campaña y como Honduras está en campaña nunca ha dejado de estarlo sin embargo, ahora con esta serie de impedidos mentales que están siendo judicializados por corrupción, lavado de activos y narcotráfico no es poca cosa que Honduras ya esté contemplado como narcoestado esa es una figura altamente grotesca y que el PIB continúe prestando que el Fondo Monetario Internacional continúe prestando, ya tenemos tabulada la suma multimillonaria a la que esta banca internacional osada, agiotista y altamente delincuencial le encantó tener narcotraficantes golpistas y criminales en el poder era bien fácil se hacen negocios y vamos a decirles cuántos miles de millones la emblemática institucionalidad financiera internacional BIT cuando tuvo también a Yankel que firmó un pagaré junto a Juan Orlando Hernández porque ellos han sido socios por eso es que lo del vengador entre comillas me parece algo muy eh muy extraordinario del equipo del perro amarillo que había titulado el vengador si Yankel ha sido socio él firmó pagaré para el Fondo Monetario Internacional con ellos hace negocios el Fondo Monetario con inválidos de ciudadanía es decir ahora mismo Mauricio Oliva el coimero suscribe un crédito de 1300 millones para tener una nueva identidad y como dice él le va a dar tos a los que creen que van a votar los muertos Honduras ese negocio con los muertos y la banca financiera en esa estratificación de negocios no les importa poderles prestar cantidades que deberán pagar honestos los créditos paradójicamente los adquieren delincuentes como en el caso del 450 eso lo adquirió nuestro corresponsal a honor en Rich Valley pero lo pagamos los pobres ya estamos pagando cientos de millones porque Rich Valley y las mafias hicieron contratar un crédito donde incluso el parámetro orgánico de ese banco internacional no presta sobre obras que van a iniciar y ahí es donde nosotros vamos cuando se rescate la patria y que debería ser el interés de un congreso si existiera el congreso como una expresión que fue electa bajo el clima popular no ellos son impuestos si usted quiere una diputación cómprela en el antiguo o en el reciente conformado consejo electoral que lo dirige el Mustafa que lo dirige el señor de la silla de ruedas don elvin santos padre y el ya difunto como se llama si ferrari yo creo que desde ultratumba ese viejo ha de estar dirigiendo y puso otros secuaces para evitar mayores afrentas a terceros porque la procesadora de carne cemento vijao y banco continental no solo tomó dinero de los cachiros pero en ese momento los cachiros son los que dicen mire yo y el CIAFI metíamos el dinero en banco continental el CIAFI es la válvula de la secretaría de finanzas es decir los cheques de los 189 contratos de los narcotraficantes de este narco estado se giraron a través de la secretaría de finanzas del señor Wilfredo Cerrato y el estado hizo pagarés y pagó Juan Orlando Hernández su socio Roberto Martínez Lozano Miguel Rodrigo Pastor que ya va a comenzar a cantar e imagino que está con la vértebra inclinada y se cuelga en una cuerda floja y ya es una vela vacilante en medio de toda esta negociación de gitanos que se puede apagar y ojalá que así sea para no volver a encender jamás sigue relatando a los queridos compatriotas que les hizo daño el vengador del futuro que para evitar esos daños a terceros he terminado y consultando a mis abogados y familiares declararme culpable de uno de los cargos contra mí y así llevar a un cierre este período que es por el dolor y la incertidumbre causada a mi familia y allegados el más difícil de mi vida creo que fue el más difícil del país Banco Continental solo reconoció la deuda a personas que tuvieran dinero de doscientos diez mil empiras para abajo y ahí esas liquidaciones donde la señora de telderas le faltó honestidad y no dijo que todos los bancos habían tenido en esas arterias dinero del narcotráfico y el Estado con el CIAFI quiero agradecer a Dios yo he manifestado que los distintos convictos encuentran a Dios creo que estamos siendo víctimas de alguna represión solo tenemos mil trescientas personas es imposible sin embargo a las personas le sacan como Tabel Otero es el que está ahí la gente de Claro que ya les tenemos todas las mafias entonces los del internet ahora focalizan los lugares donde se ve el perro amarillo y ya comienzan a sacarlo dicho eso y entrampados en esas conspiraciones sigue recitando de manera lírica el señor Gianni Rosenthal que agradece a Dios y a la familia y a todos ustedes el nunca dejarme solo no sé qué entiende por soledad Gianni Rosenthal durante esta profunda prueba emocional y la decisión que he tomado hoy punto aparte tomar esta decisión de arrepentirme y sufrir el justo o injusto castigo para iniciar la reconstrucción de mi vida o sea él acepta que tiene que entrar en un proceso de rehabilitación lo cual de carácter emocional estaría inhabilitado para participar en un proceso ciudadano de conducir con honestidad todavía sigue siendo un recipiente de resentimiento y luego imagino yo que él ha de venir con el deseo de quitarle los zapatos que utiliza Juan Orlando Hernández o las zapatillas que eran de la de la tía o de la mamá en los bienes incautados que ahora usa Ana Rosalinda García entonces ese recipiente de resentimiento es un hilo púdrico que carcome el alma y lo inhabilita para como ser egregario vincularse de manera afectiva lo cual pues él lo reconoce sin embargo dice no es una derrota sino una oportunidad que me ha dado Dios para mejorar como persona padre esposo hijo y hondureño no dice para mejorar como empresario es decir él va a continuar traqueteando va a modificar algunas técnicas y formas para el mejoramiento del traqueteo y lavado de activos pero sí como padre me imagino que los hijos han de haber sentido mucha vergüenza donde haya manuseado tanto los 100 años del imperio judío de los Rosenthal y instalar a esa bochornosa privación de libertad por delincuente y en Honduras este proceso electoral admite eso porque es creado por delincuentes yo en eso creo que debemos como como buenos demócratas aceptar que los antidemócratas o los diría yo perversos de la mancomunidad de la sociedad es un ejercicio normal imaginémonos que Almagro JJ Rendón Francisco Guerrero y el señor Mauricio Oliva Herrera y el BID constituyeron este elaborado proceso electoral imagínense ustedes sumado a Mustafa a Juan Orlando Hernández si no escuchemos lo de boca de charelo quien y donde se quejó esto hoy confesó o ayer y luego ya estamos superando ahí nos están bajando es imposible que solo tengamos mil ciento veintidós veces compartidas ayer como no lo anunciamos entonces ya en menos de veinticinco minutos teníamos dos mil quinientas veces compartidos claro los turcos se asustan porque dicen cómo puede seguirse comprando la verdad en Honduras cómo se puede seguir compartiendo la verdad la información por qué no me comparten la tribuna porque como el turco este es bien deshonesto miren dónde puso hoy los mil trescientos millones que tenemos que pagar ellos pusieron bien grande que Ficosa como ya viene el vengador tiene un número de activos tres mil setecientos noventa y uno no tienen tres mil millones tres mil millones no si eso solo es lo que tienen regados no fíjense que comienzo los atalas Banco Atlantia tres mil setenta diecinueve no ese solo es el offshore que compró Guillermo Hueso en en Haití eh aparece el sexto lugar Banrural con ochocientos cincuenta millones de dólares rapidito a lavado activo Juan Orlando eh van con los trabajadores no creo que Telderas haya colocado porque ya bajó al escaño once en estas olimpiadas de corrupción y lavado de activos donde es normal incluso publicar estas obscenidades estos son los activos contables visibles las caletas de los bancos eso no aparece ahí en el once esta Banco de los Trabajadores trescientos treinta y siete millones la misma cifra con lo que lo aperturaron solo han aumentado seiscientos porque eran trescientos cien millones que Telderas permitió junto a Vilma Morales Banco de los Trabajadores en un cierre forzado donde hicieron perder dinero a los seres humanos sin embargo el turco Facucet y vamos a escuchar primero que lo quema eh Fique Fique Chabelo no se da cuenta que es tonto ya vamos a sacar las empresas no se preocupen ya vamos a sacar las articulaciones a que terceros le evitó Yanni y Yankel que le cuenten las costillas ya les vamos a decir quienes están preocupados a Samuel Reyes le ha de haber enviado alguna alguna orden de sicario porque tenemos información hoy de último momento lástima que nosotros no podemos anunciarlo con esa alevosía premeditación que lo hace Peli Rusch eh plantear un último momento y más aún cuando Whitney se enoja porque los terceros que está evitando implicar Yanni se van a asustar ustedes veamos de la boca de Chabelo que le dice a sus invitados no me vengan con eso hombre ya el proceso de auditorías eso ya dice Chabelo que las edades se jueguen piedras bueno Chabelo es un pobre pendejo pero veamos para que ya vayamos entrando en calor son 1500 personas nos vamos a ir con esas con las que permite la señora Arturo Corrales Álvarez eh Inet Claro Tigo con ellos vamos a comenzar el programa que corra yo y yo y mi para el Consejo Nacional de Electoral si el presidente de la OEAPA las audiencias públicas venían en el informe de la OEAPA para el Consejo Nacional de Electoral si el presidente del congreso quiso complacer a la OEAPA el presidente del congreso quiso complacer a la OEAPA el presidente del congreso quiso complacer a la OEAPA y quiso complacer a la OEAPA y quiso complacer a la sociedad civil y dijo a audiencias públicas cuando ya sabe que que el partido nacional tiene seleccionados en la OEAPA en esa lánguida ya nauseabunda y moribunda narcodictadura pues se está develando como Televisentro siempre tiene la información antes y por supuesto que nos hubiese evitado un camino tortuoso delincuencial de ir de la mano de un vendedrogas y también hoy vamos a sacar otra información eh desclasificada sobre las cosechadoras tenemos eh los casos de los PSM y como está relacionado aquí están todos los cheques de como han asesinado el país estas estólidas especies vamos con el nuevo video donde el señor eh donde el señor Chabelo también continúa planteándoles que en las casas donde se le pusieron las negociaciones a carta cabal Chabelo ¿el de los liberales o el de los...? el de los liberales eh donde dice las piezas del ajedrez que se juegan en Turunca Chabelo como nunca el día que tome él va a creer que son para jugar fichas para que no mienten de que van a evaluar a la gente en esas audiencias públicas cuando los partidos ya se repartieron sus representantes en esos órganos quizá a ellos todavía les hace falta un poquito de de más debate interno pero ya se sabe cuáles son las piedras en ese ajedrez del partido liberal que son los que pesan y que están diciendo no, este va para este lado el otro va para que lado y aquel que se queda allá y que no es reino que entonces miren es una cuestión de reflexión ética que hicieron con placer a la OEA a la OEA a la sociedad civil nuestra que es la ASJ y no les salió porque la ASJ dice ni es vinculante lo que digan esos miembros de la Comisión multipartidaria que van a hacer las evaluaciones alguien que sacó 60 en la evaluación si ese es el ejido por fulano ese va a ser el representante de ese partido en el CNE de total bueno ese es el Puticlub TV5 y él cree que el ajedrez se juega con piedras en esa patibularia y y construcción de casa jurídica desde la cantina donde ya hay pocos contertulianos donde se podía construir para humanos leyes se sigue construyendo como dice también el turquito eh Camahuati solo quedan agua para 40 días sin embargo eh estos medios de comunicación que son diseñados estrictamente para asesinar al ciudadano y esconder la cantidad de suma de dinero a las que Honduras está sometiendo a deudas impagables y esa bomba de tiempo el deshonesto turquito este que le vamos a a enviar la información pone en la parte posterior Congreso Nacional ratificará el contrato de préstamo suscrito en relación a 63 63 millones 587 mil eh donde Rocío Tábora va a a generar esa firma también será estampada por Oscar Rivera el señor Catán para tener una nueva tarjeta de identidad con el enrolamiento de las personas mayores de 16 años una sociedad una sociedad que va a continuar siendo controlada por un narcodictador eh mientras estos acuerdos eh hipócritas muy puta muy incongruentes que se estén firmando deudas y deudas y deudas de la mano de una persona que luego dicen ojalá que de privada de libertad y prueba de ello es que ahora mismo que Juan Orlando volvió a visitar la organización de estados americanos y a confesarse y tenemos los documentos llegó porque cuando es separado Juan Jiménez Mayor el motivo por el cual la organización de estados americanos había conseguido de los países cooperantes dinero era para combatir las maras que fue el discurso que llevó Juan Orlando Hernández a la ONU para ir a velar y en ese ejercicio vulgar y vil de mendicidad que estábamos siendo objeto de una violación sistemática de derechos humanos por grupos antisociales esa venta tuvo receptores de países que hacen esas menesterosas acciones de asistencialismo y le están pidiendo cuentas al dictador no es cierto lo que están diciendo los medios de comunicación que Estados Unidos va a apoyar no lo que le están exigiendo es las cuentas de toda esa cantidad multimillonaria a la que Honduras se metió a recibir dinero para combatir la creación monstruosa que sólo en la mente del narcotraficante enajenado y ya proscrito Juan Orlando Hernández existía por eso es que el comportamiento de constituir de forma paralela los sectores antijo hoy cobran vigencia el sector del yanismo es un sector que por su naturaleza del daño directo que recibió está contra el dictador le quitó el banco le quitó las casas los cuadros que había adquirido con mucho esfuerzo el señor Jaime Rosenthal Oliva levantarse a las 4 de la mañana se van a robar con Banco Continental y explotar seres humanos eso va a generar un caudal electoral y también asegura el pago a lo que dice Yanny Rosenthal para no dañar a terceros los terceros son sociedades cuyos elementos no van a ser expuestos porque los canahuati y los laras son socios de Yanny Benjamín Rosenthal Hidalgo asimismo para instalar el paquistaní y vamos a ver unas fotos su complejo de zonas francas y su pequeña paquistanía aquí tuvo que tener el permiso de los judíos de los Shager y de los Rosenthal asimismo ya el esperpento el galimatías este del Jorge Farag pues es un señor que no cuenta ese protomongoloide él va como la veleta a donde va el viento veamos entonces quienes son los que realmente porque Chabelo no iba a contar toda la verdad los que están detrás de las reformas electorales y que en un brindis le dicen al BID vaya preste 1300 millones honduras es un país pobre con niveles de migración que se de lujo de invertir 1300 millones para hacer un pacto de corruptos y le dicen al BID préstelo usted ahora le dice porque aquí están abierta la pesa entonces el Fondo Monetario Internacional se vinculó al saqueo de la empresa nacional de energía eléctrica entonces le toca al PIB le toca al pacto interamericano le toca a los halcones esos son los conturtulianos del narcoestado ese es el modelo neoliberal que hace negocios con cuanta especie muy rara y sanguinaria sea no importa el dinero no tiene color político el Congreso Nacional suscribe una deuda con el BID yo me imagino que la expresión popular de la cantina de ese prostíbulo legislativo es una prueba evidente que la meretricia ahí es algo cotidiano con un carácter tecnológico dicho eso que demás trae llevar a cabo una elección con el vengador el que quiere estilpar a Juan Hernández Alvarado el que en su momento estuvo de la mano de él en el que se depositaron las negociaciones para que Yankel Rosen tan siendo liberal fuera co-gobierno y se embriagaran juntos y en una especie de exceso de narcóticos pudieran ellos tratar de gobernar este país de hecho hay unas imágenes donde ellos están en unas en unas dio rodicíacas reuniones acompañados de narcóticos altamente dopados firmándole préstamos al Fondo Monetario porque los partidos políticos en las cúpulas desaparecen en una mesa de gitanos donde los dueños de los partidos políticos llegan hay negociación ahí está la señora garcía aún no podía vestir Juan Orlando Hernández Alvarado había entendido que gobernar Honduras era ir de la mano de los dueños de los sicarios financieros y tener grupos de poder aliados le permitían constituir una dictadura perfecta tanto así que el señor Janke Rosenthal que es un delincuente confeso y voy a leer una una de sus imputaciones y de la aceptación que tuvo él de una de las imputaciones hizo una carta menos rimbombante menos diría yo menos obscena menos demagoga llegó y incluso pide perdón comunicado de prensa de Janke Rosenthal ex vicepresidente de la nación que era liberal pero es nacional ahí no hay liberal y nacionalista Carlos Flores se pone la calzoneta del PAC se pone la calzoneta del Partido Nacional se pone un viking y un brasier azul y no importa lo que importa son los negocios y eso lo maneja muy bien Mustafa dicho eso porque él forma parte de ese de ese meritrizaje él es una persona con una rara variedad de maniobras cuyas excentricidades le llevó a que su hija fuera la corredora de sus sueños y en su momento la que dirigiera este país sin embargo ella solo es recordada por una felación que ahora pues ya ese divorcio fue bien marcado con Carlos Eduardo Reina y no tenemos un comunicado en 15 años de estarle pagando a semejante canalla en la organización de Naciones Unidas Honduras no existe en el concierto de las Naciones Unidas por eso cuando vino el vocero ahí in situ a hacer un muy descelebrado discurso diciendo que en Honduras se violentan los derechos humanos que en Honduras estamos a punto de perder el equilibrio y es que acaso usted no ve las noticias usted no compra el New York Times en el Inc. Cry estamos dirigidos por un narcotraficante señor claro la embajadora de la organización de Naciones Unidas es hija del señor que se pone un brasier azul un hilo dental rojo y por ahí incluso zapatos verdes con Arturo Corrales Sándaro aquí está el señor quien dice a mi familia amigos y compatriotas bueno creo que se las hizo a la mayoría de sanpedranos y progreseños porque yo no soy compatriota de un narcotraficante lavador de activos en relación a las acusaciones en mi contra formuladas por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos de América después de estar 23 meses en la etapa más difícil de mi vida claro de la de los hondureños también y luego de una profunda reflexión que reflexivos que reflexivos a mi me sorprende creo que Siddhartha Gautama más conocido como Buda quien planteaba la meditación y la oración como métodos para familiarizar la mente y la virtud en exclusiva para reflexionar que es una propuesta del oráculo de Delfo la reflexión es un estado donde el ser humano se desconecta de lo animalesco y entra en un plano altamente consciente él dice que entró en una reflexión disculpe las ratas no reflexionan las cucarachas eso es lo que nos hace diferencia a la especie humana de los invertebrados un pichete no puede reflexionar un pichete es verde bueno pero ahí ya lo estoy ligando porque así le decían al maratón el pichete verde no era el monstruo verde cuando se fueron los Rosenthal las aficiones del Real España gritaban ahora son un pichete porque claro ya no iba a estar el lavado de activos pero bueno dicho eso lo que sí estoy seguro es que este señor no puede reflexionar yo recuerdo que mi madre en esas coloquiales pláticas me había comentado que había una rivalidad que era intrínseca a la naturaleza ética de los seres humanos ser cachudeco y ser liberal lo asumían así porque es que las bases siguen siendo altamente emotivas ellos hicieron desaparecer ese concepto aquí lo que lo vincula es que los dos hicieron business con los cachillos aquí es los dos negociando con los cachillos bueno esta señora le dieron un par de empresas ahí le dijeron ponga que como son muy arrebatados para delinquir creo que deberían estar en el cartel de Cali aprendiendo pero estos empezaron a correr hay que gatear me imagino que ustedes deberían venir a preguntarle al cabo Molina a a como se llama a la reina del sur por lo menos en telenovela saquen unos cursos tramiten algunos ejercicios de aprendizaje como se traqueteaba ustedes entraron de un solo a zapuciar en el negocio esta señora le dijeron que primero vendía eigo ahora vende tortillas con quesillo vendía tamales vendía pupusas bueno ahí yo no no entendí nunca Juan Hernández Alvarado vendía no café no café no café con leche ese ya es el PH allá va usted lo que si ellos hicieron negocio con los cachillos los dos entonces viene y plantea que después de una profunda reflexión reitero un pichete un pepelecho una sabandija una culebra no reflexiona porque tiene una especie de culebriaje una persona que es liberal que su papá que no podía hablar un bifónico señor de tres metros de altura que murió en una estribitosa salida de película en un equipo terrible Jaime Rosenthal murió como delincuente y lavador de artigo y eso lo condenaron sus hijos por estar con un traqueteador y no lo pudieron ver no pudieron venir al velorio esa disfuncionalidad fíjense que los países desarrollados cuando van a postular a alguien le preguntan primero la concentración de integridad que tienen y aquí ellos estos humotos que los turcos miren los pakistaninos tienen sangre o los judíos vayan quieren vayan no vaya a ser que se despierte porque entonces están viendo lo que deja y lo que deja en herencia no ven al gordo ferrario pensé que lo iban a venar unos cuarenta días hombre a las veinticuatro horas lo enterraron al pobre maitres hombre porque que tal se despierta frente a esa firme decisión después de haber reflexionado hablar con mi familia y el equipo de abogados he tomado a bien aceptar un cargo en mi contra por la siguiente acción en el año dos mil trece intenté llevar a cabo una transacción de bienes y raíces esa es la de él pero la de la de la corte de nueva york dice que hizo transacciones con narco pero ya la de él la del político la del vicepresidente de Juan Orlando Hernández quise llevar a cabo en el dos mil trece a través de bienes y raíces en la ciudad del Doral estado de Florida que involucraban fondos de terceros que pudiesen haber provenido de transacciones ilícitas no 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 tenían dinero legal todo era del dinero de fondo vial de soptrábico Miguel pastor de la n y de colombia del narcotráfico es decir del usufructo al dinero del estado del pueblo hondureño y al traqueteo de las drogas no lo dude y no estuvo preso tres años pues por eso le digo que no hay reflexión una persona reflexiona y dice si él sigue en una eh dinámica de autoengaño propio de los de los reptiles aunque la transacción aunque la transacción nunca se llevó a cabo y el dinero nunca cambió de mano claro la mano era las mismas ya le vamos a decir quiénes son los terceros ese es el tema de hoy los terceros y quiénes quieren ponerlo como el vengador ya que él es un tipo bastante de hecho hay un videito o unas imágenes donde están ellos embriagados topados con unos eh en una especie de street tip eh vamos a colocar esas imágenes en la medida que vamos leyendo la carta de las personas que quieren dirigir este país oiga usted cómo están las reformas electorales receptando cualquier mierda con tal que haga avanzar la democracia la paz de hecho Chabelo se enojó ayer ya vamos a poner cuando se paró casi golpea a los diputados porque como los diputados iban con con el emblema de lo que ellos conocen y el genio debe recibir la información para dónde van con la opinión la OFAC aunque esa transacción nunca se llevó a cabo eh y esa oficina pues tiene una dependencia del departamento del tesoro que lo dirigen los judíos eh se compromete a retirar mi nombre y las empresas relacionadas a mi persona de la lista quimpin al cumplir con las condiciones de este acuerdo ahora pongo toda mi fe en dios ahí se hacen cristianos creen en dios llaman con un escapulario con siete eh eh rosarios se envuelven con unos trapitos robo ahí se salen las dos yardas de ducto anal a estos individuos bueno eh las condiciones de este acuerdo ahora pongo todo a mi fe en dios y voy a tratar de resolver con justicia nuestro caso con humildad pido disculpas y doy gracias a dios a mi familia a ustedes mis amigos por darme la fuerza de enfrentar esta situación con conciencia y esperanza de poder comenzar pronto con el primer día como el primer día del que nos pueden escribir es que estos turcos judíos son bien pendejos vamos a ver con el primer día del resto de mi nueva vida como póngalo ahí ni nos estoy exagerando con mi letra de él estos judíos como ellos se dedicaron a saquear a robar esa oración no tiene ni sentido verdad que no no lea acá abajo donde dice él ya esa idea no se usted si le puede entender ese es como el lenguaje del profesor de derecho porfirio lobo sosa con humildad pido disculpas y doy gracias a dios a mi familia y a ustedes mis amigos por darme la fuerza de enfrentar esta situación con conciencia y esperanza de poder comenzar pronto con el primer día del resto de mi nueva vida como un mejor hombre con prioridad y ecuanimidad siendo un ejemplo para la comunidad si es bien difícil veamos que dijo el senutrio en un aspecto de catiganaria cuando compareció con frente a frente antes de ser privado de libertad porque los judíos y los turcos nunca pisarán las ergástolas penitenciarias donde el señor Juan Orlando Hernández anda haciendo ahí unos movimientos chafarotescos ya llega ahí para mandar la foto que está yendo a visitar los recintos penitenciarios donde esos suelos nunca los tocarán los judíos y vamos a hablar ya de pruebas en serio de como han robado y porque deberían de estar privados de libertad y a quien le cuidó la espalda el delincuente de Yami Rosenthal muy amigo muy estrecho amigo del señor eh Carlos Roberto Flores Facucé del Banco Atlántida de Banco de Occidente incluso son socios eh de Francis Martínez y de José Ángel Saavedra y de Samuel Reyes hay un dinerito caliente se llama la empresa Haciendas Arenales listo matrícula 19 042 tenemos información de primera mano que él no siguió quemando gente porque lo iban a matar hay una carta confidencial que le enviaron y ojalá pues que eso lo puede explicar Johnny Rosenthal porque cuando ha usado los canales de televisión para hacer esas eh apariciones un tanto disparatadas cantinflescas y en una especie de de catillanaria o una catillanaria que era un término que se utilizaba en la era grecorromana cuando se conspiraba con el Estado porque él viene a conspirar contra el Estado que se quiere recuperar él quiere fortalecer los negocios con los narcos entonces eh escuchemos al sedutrio este cuando apareció en frente a frente alegando y hay una parte en la que dice en todo caso de encontrarme culpable Renato y esto es muy importante lo que voy a decir todos los dineros venían del CIAFI y de otros bancos y aquí tenemos unos bancos que nos han enviado una información muy interesante y con ello la señora Vilma Morales que aparece en todo es como una especie de comodín es una una habilidosa delincuenta que está por encima de los delincuentes y de forma armoniosa ha sido una conspiradora para el Estado hondureño escuchemos al sedutrio de Gianni Rosenthal Oliva en primer lugar rechazar verdaderamente estas acusaciones tal como pensamos en el comunicado que hicimos el día de ayer hace muchos años más de los 60 años que el Grupo Continental ha operado Honduras la mayoría de los hondureños conoce la gente sobre este grupo sabe que nos hemos dedicado y sabe perfectamente que en ningún momento hemos sido ni narcotraficantes ni labores detentivos creo que nosotros hemos de todo lo que tenemos alcanza para defendernos para demostrar la presencia y para aclararnos a las autoridades americanas que han cometido un error en nuestro caso acusándonos de un delito que realmente no tiene ningún sustento y que nosotros tenemos claro que no lo cometimos aún no conocemos que pruebas tienen ahí hemos leído el requerimiento fiscal que ha presentado un requerimiento muy ágil pero al mismo tiempo un requerimiento que no es conciso en cuanto a los hechos que ellos nos imputan y en consecuencia pues hasta que tengamos esa información vamos a poder preguntarnos sobre los hechos concretos que nos están imputando pero yo creo que la mayoría de los dueños sabe quién soy yo por mi actividad política sabe quién es mi padre por mi actividad política ni siquiera las campañas que son los momentos más sucios que hay para entreparse y denunciarse entre los políticos sobre cualquier defecto se nos ha acusado de que hemos sido lavadores detentivos y muchísimo menos narcotraficantes así que yo creo que el la ministerial de Nueva York creo que todos piden que les muestren pruebas él aquí frente al senutrio o el estólido de de Chabelo pidió pruebas y allá se las tienen y le mostraron pruebas y luego la corte de Nueva York los indica como lavadores de activos y también como delincuentes dicho eso y pasando ya al tema que hoy nos convoca eh Yanni y Yanke no están solos tienen una pandilla de personas a las cuales ellos defendieron asumiendo su culpabilidad para defender a otro grupo de poder que en Honduras eh se comprometió ellos son tan deshonestos que trataron de llevar a mil millones la demanda mil millones de dólares como quieren el estado hondureño porque eso no se lo va a cancelar quien fue a robar los trajes los zapatos de balí hechos de la jiva del camello eso no se lo va a pagar Juan Orlando Hernández eso lo va a pagar el pueblo hondureño y la primera amenaza que escupió fueron Honduras me va a pagar mil millones de dólares por haber ensuciado mi nombre aunque sea lavador de activos y con ello pues está logrando ese sorteo de maniobra para participar en el proceso electoral que están construyendo en un pacto de corruptos todos y todas dándoles miedo a arrebatarle a un narcotraficante que los sigue llevando de a poco y ahí es donde el pueblo hondureño estará de acuerdo conmigo en el que no debemos soltar a que Juan Orlando Hernández aquí o fuera del país tenga que pagar los asesinatos uno de los crasos errores que se cometió en el 2009 2010 y de lo cual fue parte el profesor de derecho virtual el señor Porfirio Lobo Sosa fue haber aceptado que esa remendada constitución que había recibido un golpe de estado hiciera una maniobra de negociación y le diera salida democrática al dictador Michel o Micheletti como le decían y entregar a la banda presidencial desde ahí fue un mal presagio para Porfirio Lobo Sosa cuando le colocó llena de sangre la banda presidencial donde la señora que históricamente la ha construido dijo que no la iba a hacer tenía más dignidad de ella ha sido un ritual que la banda presidencial la ejecutaba una señora decente y le dijo que no y ahí está cuando el señor comienza con malos agudios a recibir bajo un modelo democrático entre comillas recibir un país que había matado seres humanos que explotó la cabeza de Isi Jovet por lo cual debería estar privado de libertad el delincuente de Romeo Vázquez Velázquez que tiene un partido político que saqueó la empresa nacional de telecomunicaciones para cedérsela a los árabes árabes y a tabelotero aquí está la señora ella ahora pues está sindicada por 73 años y los dos están vinculados uno como CR3 CS4 unos unos peyorativos números que les colocan a estas dos cosas que han dirigido el país en los últimos 10 años ahora divorciados de la democracia como siempre lo han estado pretenden en un forcejeo al estilo de lucha libre quien presenta la mejor llave para sacar de escena y quien entrega quien esa novela también construida en el 2009 bajo una dictadura dejó sin que le pasaran la factura a José Ángel Saavedra socio de Gianni Rosenthal sin que le dieran o le pasaran la factura a la señora Marcia Villera que fue a firmar junto con la hija de de Carlos Roberto Flores que en Honduras existió sucesión presidencial y no golpe de estado ese vacío comprometió a la ciudadanía a tener que aceptar esta foto la inversa sería Juan Orlando Hernández narcotraficante delincuente criminal entregando en ese vacío institucional una banda que ya solo es un símbolo porque Honduras necesita reconstruir el país Honduras necesita construir un bloque solidario de derechos humanos que sean respetados y que los criminales que solo son los empleados del lujo de la oligarquía y de los grupos lavadores de activos transnacionales que veremos como viven ellos y veamos quienes son los que hacen realmente la exigencia para que estos momentos que solo duran cuatro horas se desparrama de una ave de metal cuatro o cinco maromeros uniformados de militares y quien caiga parado con la bandera aunque sea atropelle o se mata como son chafas y los chafas raras a veces piensan de eso estoy muy seguro y cuando lo hacen lo hacen bastante tardío entonces cuarenta mil personas aplaudiendo ese acto una caída de perpendicular del sol sobre los pobres sobre los que les van a dar cientos, cientos, quinientos, quinientos, mil o dos mil espiras para presenciar en ese acto la supuesta democracia el haber alterado ese orden de ruptura constitucional tiene a estos tres imbéciles delincuentes metidos en problemas y lo desgraciado de todo es que las víctimas y los victimarios no queremos establecer que en Honduras hay una diferencia de clases donde unos mueren de colesterol y otros mueren de dengue donde unos mueren de abundancia de paros en el corazón porque se hartan narcóticos porque se atipujan cocaína heroína y otros mueren de inanición esa marcada diferencia de clases es necesario colocarlas en la ciudadanía porque al congreso no le interesa el congreso legisló en contra de esa gran mayoría ley de trabajo temporal 2015 ley malvo de protección social estas cosas ¿a quién benefician las decisiones antidemocráticas de grupos los a los mismos? veamos cómo vive Yusuf Amahad no Yusuf es impronunciable es impronunciable es impronunciable no habla ni español es impronunciable ¿cómo es? Yusuf Yusuf Aldani no ya ponga la foto mejor ahí lo señalemos a este paquistaní ¿cómo? dice usted que llame Mohamad Yusuf Aldani no te te iguala te te iguala no hombre ahí está ajá Mohamad Yusuf Aldani Mohamad puta a ver qué querrá decir esa mierda pero algo bueno no quiero decir aquí están los ellos son los que hacen los modelos antidemocráticos porque la democracia vibra la democracia tiene vida cuando hay democracia económica social cuando hay impulsión en los sectores educativos cuando una persona sabe que sus impuestos son invertidos de manera adecuada y llega a un hospital y por muy débil infectado o por tremenda que sea o catastrófica su enfermedad va a encontrar ahí el reflejo de sus impuestos no estos narcotraficantes se los entregaron porque él esta cosa en Honduras lo nacionalizaron para que pueda vivir así veamos los acuerdos firmados en Atima veamos veamos lo que les entregó este delincuente aquí estoy bien aquí está miren las manos son más largas ellos no nacieron en Honduras ellos no tienen la espalda del hondureño ellos no tienen la bondad del hondureño ellos no tienen la sensibilidad de la hondureña la habilidad de poder desmarcarse de cuanto opresor para si se encuentran fuentes de trabajo oiga los y las hondureñas vendiendo agua por ellos por la geisha como va a poner usted de vicepresidenta claro es lo mismo en ese modelo antidemocrático esta cosa que parece un soldado un soldado de 50 categoría un tipo que no tiene forma que no se sabe si es hippie o o es funcionario porque él él no no establece diferencias entre como dice mi mamá humar marihuana o ir a firmar un contrato con el PIB él es un atropellado de la de la academia aquí está la señora ella que sabe la garra este aquí está y la envuelve toda ella vendía tortillas con que sí hombre como va a estar firmando cosas de paes lo dijo su esposo o su dama que ella vendía baleadita café con leche como va a estar decidiendo miren esta señora esta geisha solo de cara porque el cuerpo es más deformado que los principios de Chabelo veamos miren miren aquí anda el ladrón este ladrón sépalo sépalo que hubieron criterios arquitectónicos que le dijeron no ponga eso ahí ingeniero como ya papi tenemos que cumplirle papi al señor de los don santos quedó jodido miren ella eres ibis así se llama ibis y aquí le pusieron ribera ibis aquí nos llamamos mario maría juana ibis y de hinojo se les perpento el ridículo dictador frente a lo que después se iba a convertir en una monumental y faraónica obra de cemento de lo cual este señor pues es experto es matapalo él convirtió a Honduras como dijo el espermatozoide subdesarrollado en el país con más inversión en cemento mire de lo que se lee Daniel cada metro cúbico de cemento significa menos medicina menos comida porque quien necesita construir y lavar activos son los que tienen esos dineros calientes ahí está un poco enojado no así se ponen ellos con un proyecto que les regaló doña Yilda Hernández se llamaba marca país ahora ahora que venimos a recibir los saldos de marca país y donde deberían poner el ojo si tuviésemos comunicaciones las cosechadoras de agua son un total fracaso sólo hay polvo y lo dio en las tierras del campesino a los pies del campesino sí sólo hay polvo tierra sin valor los demás se le entregaron a ellos yo creo que debe ser un canahuati canahuati también va ese es chui canahuati jesús canahuati chui canahuati o cualquier cosa si eso son una bueno si entre primos se casan hermanas y ya después salen unos productos subdesarrollados como como el gasparín que dirige el prostíbulo del coer que eh chui va chuisito no le anda diciendo Jesús le va a meter preso ese y aquí está este señor viene ahí le pregunta cómo va la la reforma se ha portado bien mire la reforma Chávez ayer estuvo diciendo que regañó a los diputados manda llamarlo y azotarlo azotarlo entonces estos son los de las reformas electorales altia ahí no hay tierra sin valor turquito canahuati claro como ustedes se tienen que defender las espaldas porque todos se han robado el país y lo que ustedes están queriendo evitar con ese modelo antidemocrático de reformas electorales y de elecciones para evitar prisiones y construidas por delincuentes y narcotraficantes es para quitarles los colmillos que ya les enseñó el pueblo es para quitarles las garras que ya les enseñó el pueblo que no lo pudieron doblegar que hicieron que la policía en un acto que debería ser permanente porque han usurpado las armas del estado de los militares y los policías salieran con un comunicadito diciendo hemos llegado al convencimiento que no podemos estar contra el pueblo ni reprimiendo el pueblo no se acuerdan los chafas de escala básica no viven así como estos delincuentes los militares de escala básica recuerden y hagan una mirada retrospectiva cuando llegaron a la conclusión que estaban matando al pueblo sirviéndole a otros dioses igual que estas cosas por eso este señor tiene la venia ya ni tiene la venia y no importa si viene de vender coca o lo que venga aquí no es una elección por meritocracia aquí es que ellos creen que como han sido los políticos y le soban los arrugados y decrépitos testículos al señor Mustafa a Carlos Roberto Flores y en alguna ocasión pues incluso pueden hasta pegar unas lanidas que ellos tienen derecho hasta se enojan allá andaban compitiendo con Ñoño los puestos son nuestros y Ñoño no le fue a decir pues que estaban eligiendo los puestos de las audiencias públicas para los concejales electorales que son los empleados de estos señores pongamos la foto ahí hijo de puta esa foto socio de Yanny Rosenthal socio de Yanny Rosenthal Yanny Benjamín socio en café de exportación S.A.S.B. ahí está mujumu 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 usted cree el quinto hombre más poderoso incluyendo en un certamen de competencia de Centroamérica México en esas Olimpiadas en Honduras sin generar empleo sin generar ninguna obra social sólida él encontró en Honduras una riqueza después del 2010 a la fecha y es el quinto hombre más rico de Centroamérica y México en el país donde una persona puede por dengue por diarrea donde el 40% no tiene que comer este es el el boxeador económico que tenemos nosotros para decir por lo menos tenemos el segundo o tercer hombre por debajo o por encima de Carlos Slim de los Pela de los Poma él él construye las reformas electorales los certámenes democráticos de un día para el modelo de vida de cuatro años antidemocrático económicamente hablando en educación en salud y en justicia él tiene vínculos con la empresa generadora de energía donde también hubo dinero del narcotráfico pero él pone presidentes no ve el alcalde pues el alcalde como estaba ahí que ya miraba que no le ajustaban las manos para agarrarle los testículos porque estos son poca cosa por eso es que quieren alejar al pueblo de que construya una sociedad capaz de exigirle que no se sigan repartiendo el negocio ahí cuando ustedes vean lo que sostiene a Juan Orlando Hernández ya no son los gringos son estas cosas echa velo con ese montón de dislates son todos los canales de televisión que si usted los coloca de las 6 de la mañana a las 10 de la noche usted va a encontrar tres tipos de noticias muertos reformas electorales narco no narco narco no narco pero nunca que desafíen a él no lo menciona a Churicito tampoco al señor Guillermo Hueso de Banco Atlántida que ya vamos a ver la foto como fueron a festejar no lo menciona ellos son los que quieren paz no porque no les divierta que esté esa turba como le llaman ellos en las calles porque los negocios no dependen de medios de producción honduras no tiene una industria respetable no la tiene honduras asesinó la burguesía o los sectores agroproductivos no tiene honduras todo lo importa entonces ellos no les perturba más bien les divierte ver esos escenarios de represión porque la estructura macroeconómica donde sigue y como dijo la señora Bárcena o como llama Bárcena es el crecimiento macroeconómico estructura financiera telecomunicaciones proyectos extractivos generación de energía y lavado de activos y eso no necesita empleo aquí está él en un acto deliberadamente consecuente no se casó en Honduras se fue a casar con Ibis a Cancún veamos quiénes fueron los invitados esos atuendos según lo que hemos investigado son caricisísimos con un vestido de estos compramos 20 hospitales y yo le pregunté a la persona pero no creo no mira que se le prenden rubí yo pensaba que esto eran colores no son rubí y los ojales Tiffany yo que puta voy a ver de eso Tiffany y este volado que anda aquí me dijo puta diamantes rosados y diamantes negros te le digo yo o sea que aquí solo en estos atuendos no mira los muebles no son como esos que están en Tadouine en el tauretico de puta mire ese mueble me imagino que cuando cuando se sienta lo abraza lo hace un solo chupón ese es el dinero del 40% de personas porque este país paradójicamente no encuentra divisas en estos mercenarios económicos las divisas hondureñas son a través de las remesas de los y las migrantes de los y las excluidas esos son los que mantienen el país ellos no cambiemos de imagen ahí está Juan Orlando 2020 ahí lleva él el paquete legislativo 2020 no hace bulla como dicen Cayetano el buen muchacho se sigue robando el país ahí está lleva 2020 hijo de puta diciendo que íbamos a tener 40.000 empleos diarios porque un demagogo un vulgar narcotraficante si es capaz de matar como no va a haber una mentira ya me escucharon al vengador yani eso es característica de un estólido que cuyas características y sigamos poniendo las imágenes quienes asistieron el plan 2020 se lo entregaron a yusuf como le quieren entregar las reformas electorales le dijeron tenga mire paquistaní agarró el plan 2020 veamos ley de trabajo temporal ok ley marco de protección social ok eh necesito que pongas en el ministerio de la saca aquel protomongoloide porque a él es el que le va a caer el clavo ¿a quién? a Jacobo regalado ¿por qué? porque necesito que hablen sobre lo de las cosechadoras ahí pueden robarse el dinero así como usted lo escucha y aquí están las pruebas para el paquistaní si cree que es mentira y están los cheques y aquí está para el señor Jacobo esta es como vamos a nosotros a permitir que Honduras siga siendo permeada por el lavado de activos el narcotráfico y el crimen organizado no hombre claro yo entiendo que a Chabelo medio le acomodaron al igual que a unos bravucones del periodismo que escupen saliva que nunca su inmediata calificación va a ser ni siquiera reconocida ¿cómo es posible? aquí están aquí estoy bien ministro de la SAG asegura que ya ordenó auditar las cosechadoras de agua falso ya les voy a enseñar yo aquí está el telderas también metido en esto cosechadoras de agua resultan ser un total fracaso buscan habilitar 102 cosechadoras de agua el heraldo o sea los turcos esos ajuterique el municipio de Comayagua con los reservorios de agua más grande de Honduras ajuterique solo 10 cosechadoras de agua le costaron 200 millones a imbé mentira y que se siente escuchar el equipo call center de Marco Bográn no son 200 millones ahí hay dinero y lavadoras de activos de Juan Orlando Hernández Alvarado a través de los mismos acuerdos PSM a invés al señor Marco Bográn que es el director que de hecho lo increpó una persona que trabajó en la SAG ahí hay un video que le dice no hombre se están robando es costoso que trabaja el señor no me recuerdo como se llama logró bajar el videito ese del noticiero de Chabelo pongámoslo aquí están acuerdos PSM el 27 de octubre del 2017 todos estos PSM fueron entregados para la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández aprobada por el Congreso Nacional y sentenciada por el narcodictador Juan Orlando Hernández Alvarado acuerdos número 420 2017 publicado en la Gaceta búsquenlo en la Gaceta 20 de agosto del 2018 esos son los 200 millones que dicen ellos solo uno no sigan sigan que también ustedes tienen la aquí está 200 millones aquí está contrato de emergencia el 13 de noviembre del 2017 publicado en la Gaceta ese solo 10 cosechadoras de agua le costaron 200 millones póngale que el pueblo perdió más de 5 mil millones aquí está todo el dinero del cual Juan Orlando Hernández Alvarado el buena onda presidente del congreso y el señor cerrato rocío tábora son dinero del estado dinero del pueblo aquí están los cheques se los regalo a Canahuatis y los va a publicar o le van a servir para ir a pedirle dinero a Yusuf Mohammar y por qué razón se decidió invertir en una tasa del 6.75% 400 millones en el mes de noviembre en noviembre las cosechadoras de agua en el 2015 las tasas de inversión según el Banco Central fluctuaban en el 10.87% haciendo que el fondo perdiera mensualmente un millón trescientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos por todo eso dieciséis millones cuatrocientos ochenta solo para alimentar esto solo en intereses moratorios que le dicen al banco esa va a ser la coima para ustedes no vamos a ir a pagar el viernes según el PSM y el acuerdo porque como ustedes tutelan ese dinero entonces cóbrenlo el martes para que les demos los intereses para hacer Grupo Ficosa y para también fue más humilde Guillermo Hueso puso que ellos son los Grupo Inves más sólidos ya se los puede encontrar estos turcos de puta ponen las las noticias relevantes ellos ponen el show aquí las barras no ya el pueblo les entiende ya el pueblo les entiende que son ladrones claro y como Carlos Roberto Flores Facusella no se quiere quedar fuera porque ahorita estuviera él quiso y su cadena nacional una vez que puso a Chabelo a a a a Pellirruch los puso a todos en sintonía y dijo voy a hacer un foro salió en todo queriendo demostrar mediáticamente ya él no tiene credibilidad él es un vulgar delincuario por ahí está lo de Banco Atlantia el Banco Atlantia tiene que andar andarse pianito porque Banco Atlantia es el que tiene el fideicomiso con la EH socio de William Vélez Sierra para mire que basura tiene este puta mil todo eso es publicidad por salud puta este R de Cisco es puta EH claro es un negociazo claro puta cada vez es 25 mil pesos Grupo Aren aquí está el diario suyo va por acá no Banco Atlantia en el país más pobre y claro quien tiene los fideicomisos quien tiene los fideicomisos aquí están nosotros lo sacamos eso hace meses todavía sigue siendo noticia queriéndole sacar y aquí está coloque ahí los de los socios de Ollani el Vengador aquí están todos los cheques bajo que cuentas hizo FICOSA 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 es un grupo financiero claro un grupo de delincuentes ese FICOSA que bueno tiene dos vicepresidentes en el Congreso Nacional que son socios chocoyos entonces la banda de los chocoyos ahí está lo de las cosechadoras gracias Winnie ahí está lo de las cosechadoras miren Chabelo como colocó esa información ya vamos a volver a retomarlo del tema del señor Johnny Rosenthal el Vengador pero es que todo se va así todo y ahí está la denuncia del testigo Fernando Suárez que implica que en estas cosechadoras las órdenes las daba la señora Hilda Hernández y Juan Hernández Alvarado y que el dinero se lo iban a dejar al señor Mauricio Oliva Herrera Celín Discoa Fito y Díaz Navas en el carro Nissan Blanco Patrón ahí iba a dejarlo el contador del dinero de las cosechadoras y de otros saqueos en el que el ponderable Elvin Santos Funguía que está trayendo a Yami porque han sido dos frustrados políticos les ha tocado ser segundones con tanto dinero robado y siendo ellos de origen paquistaní judío y árabe les ha tocado ver a los Blanchanos dirigir este país el profe y el espermatozoide juzgado desarrollado ah y y el hombre el sombrero solo Blanchano ajá y el dictador también es progreseño micheleti el robacarro ah no Juan Orlando es de las aguas termales que ya se robó también con Luis Larache hermano de Tony Pepita Juan Pepa es de no Juan es de Gracia Lempira de la tierra del indómito entonces claro a ellos les duele porque como ellos no están en el sacrificio de ir a mentirle a la gente cuando Orlando chineaba a Ñoño chineaba a la gente es que ese es el proselitismo que ya ellos quieren traer nuevamente aquí y los judíos los paquistaní quieren ganar las Jaime Rosenthal no se tiró como 30 veces se tiró como 30 veces y las 30 veces le ganaron murió frustrado ajá y los hijos les salen lavadores de activo y los meten en tremendo lío dicen que la caja la tuvieron que mandar a hacer especial porque ese señor medía como 3 metros veamos a la señora que hace unas cosas bien atropelladas imitando al de la puya que tiene una voz así como relatora de porno no se pero escuchemos a la casa del prostíbulo que se espera este lista a fines de año no obstante los ejecutivos de Inves dicen que Segovia confunde peras con manzanas y justifica la millonaria inversión del Estado el exgerente de Banadesa José Segovia calificó de cochinada lo que se hizo con 200 millones de lempiras asignados para la construcción de cosechadoras de agua señala que se debe investigar la inversión porque Inves reporta costos elevados Mientras nosotros invertimos en Esacualpa 29 lempiras, 30,5 centavos el Inves está reportando costos hasta cerca de 200 lempiras por metro por excavación La SAP con 200 millones hizo 415 bases e Inves 10 con la misma cantidad en su mayoría las cosechadoras de la SAP no cuentan con las líneas de conducción ni distribución de agua tampoco con los sistemas de riego Nosotros en la Secretaría de Agricultura se construyeron 415 reservorios de los cuales 207 se construyeron para el sector ganarero y 208 para el sector agrícola el tipo de construcción que se hizo fue diferente El director de Inves, Marco Boglan llamó a Segovia a no comparar peras con manzanas explicó que sus cosechadoras están terminadas tuvieron que hacer 30 kilómetros de carretera acarrear material hasta las montañas para infernalizar los embalses que constan de área de captación cortina para captar el agua línea de conducción y distribución reservorio sistema de riego con tubería y filtros en las zonas productivas las cosechadoras nuestras no es el hoyo y el agua las cosechadoras nuestras incluye una línea de conducción incluye una carretera para llegar a las cosechadoras que tuvimos que construir 30 kilómetros de carretera para llegar incluye todo el sistema de riego parcelario hasta la finca colocado en la finca ya para uso del agricultor el encargado de las obras explicó que las cortinas en base tienen una vida útil de 50 años mínimo la hicieron en terrenos agregues como que tuvieran miedo hasta para hasta para mentir se necesita oigan lo que es que las cosechas está hablando el exgerente de Banadeza que sabe que ahí hay un saqueo de 70 mil millones del cual ha sido parte Juan Orlando Hernández Alvarado el exgerente de Banadeza y sabe que ese tipo de mecanismo de robo y entonces digo yo ¿dónde está el sector político? ¿acaso vamos a caer en ese ilusionismo que yo dirige en un país? reitero Honduras tiene más territorio que estado y ese estado es manejado en una reducción por los paquistaníes que cuando les toca celebrar ellos celebran de una forma y con sus acompañantes fieles aquí está lo que fue su recepción fue su recepción ayer estaba trabajando mientras ustedes ya estaban en el otro trabajo de acá miren ese es otro atuendo ya la maitrita también no le quedan ya esos atuendos porque ya vamos a poner unas imágenes también de Ana García que parece molde para hacer triciclos miren usted no conoce a estas personas ellos hacen las reformas electorales ellos dirigen el país este ladrón si lo conocen Ricardo Maduro porque él se hizo socio en el plan 2020 y en marca país y él es el testaferro de Pierre Cavilly y la señora Hilda Hernández el prófugo esposo de Hilda Hernández cualquiera persona que nos ve fuera del país no crea que esto es una novela no crea que esto es una obra de teatro es la realidad en la que vive Honduras así como usted lo está escuchando aquí está no, no, no otro atuendo no, ese es el mismo ese es el mismo ese es el mismo tampoco y esas cuartes son coronas y lo que andan los niños y niñas en Honduras es una corona de sudor de sufrimiento sí, una corona de sudor ellos andan una corona de diamantes miren este pero lo conocen no está en un congreso ah no, no, no pare ahí este es el moderador del open for business lo invitaron es colombiano es un periodista colombiano creo yo no, no un periodista no va a andar un Mont Blanc miren puto y esos atuendos y los atalas porque no usan de estos que los atalas son más vulgarcitos los atalas de los turquitos pendejos esto sí no hablan español miren no es Pakistán no es Libia esto no es Arabia Saudita no esto es Honduras miren este es otro atuendo por lo menos un diamante de dos kilates y los niños sin bolsones los niños sin sin zapatos para ir a la escuela ustedes creen que estos grupos miren miren este ya debe ser como de Nueva Arminia o de si miren y es que el color es como una es como una fusión bien bien gruesa que eran como africanos y y judíos miren ajá y ponen a Roselena de Lobo a que le de los zapatos a los niños de los dos no hay escuela no hay hospital y ustedes saben que somos dueños de los laboratorios de los hospitales de los laboratorios donde se hace el medicamento donde está Chutricafia y lo van a ver ahí sale ahí sale Toti Farag ahí salen los ataras lo que pasa es que estos turquitos le tuvieron miedo a la agresividad otro otro palestino que era que era terrible era ese Miguel Fakuseba ese mataba campesinos y todo ese si iba en el jardín también no vaya a creer que es de las lociones que hay de usar usan ylan ylan cortan dos hectáreas de bosque para sacar una fragancia de 8 ml no de esas de esos pinesoles que usa Lena Gutiérrez porque para no es que mire en el vestido de puta y todo eso se compra todos esos lujos se compran con 70% de empleo de desempleo de pobreza en Honduras para la gente que nos ve afuera el 40% de la población mañana va a amanecer y no va a tener posibilidad de comer estadísticas del INE del Instituto Nacional Estatal de Estadísticas ahí está ahí está y él y él cree no es un personaje no igual que usted sonso es asonsado pero ese y bueno no miran que con con una muletas en la mente es alcalde y puede ser hasta presidente si para continuar este narcoestado no lo mira él es un personaje él se viste así todo a la piento pero el socio de mi cosa no de usted mire ahí está es que de los turquitos que vinieron a distiempo mire él tiene que andar esos atuendos pero no él anda de dos burros y los raja para que diga pobrecito papi él roba pero hace eso es lo que le ha metido al colectivo de la gente él es un político diferente él roba pero hace no hombre si es gran socio de todos estos judíos llegar a la estave eso hacen las leyes en Honduras plan 2020 primero examinado para ellos esto no es Francia esto no es Dubái esto es la zona franca en ese contrato que vieron ustedes que le entregó Juan Orlando Hernández Alvarado al señor Mohamed Yusuf me decía la fuente y como es que no hablan de los verdaderos o es que a usted no es que le pagan no le digo yo es que no tenemos evidencia no todo fue eliminado para ellos se conformaron en un grupo transnacional los laraj los atalas los faras los canahuatis entonces los y son moderados por ellos porque les dijeron que eran personas con poca agresividad para la inversión entonces los grandes inversionistas vean sigamos pasando las imágenes eso no es Dubái es Honduras como dijo Juan Orlando Hernández esa es la Honduras de allá en la que en juntas administradoras de fondo de de oiga como se llaman comité de dirigencias económicas lo del CSI que le dan a totifara eso es eso es la parte formal no grupos de inversionistas de comités consultivos para la inversión entonces ellos son un holding que esperan y vienen colombianos que necesitan lavar activos o paquistaní o peruanos que tienen dinero como ya están aquí los Cierre los Vélez Sierra los Vélez Uribe los grupos Sarmiento y si no pregúntenle al señor Rigoberto Chan Castillo que es dueño de Cementos Argos aquí hay Argo Honduras que es del grupo de un tiburón de 40 metros como el Luis Carlos Sarmiento no mira aquí está el guiherbito hueso el que se le encontró ahorita ya comprando un offshore en donde es Haitiba Belice Belice Mírenos este es un cartier hemos estado investigando esta foto un cartier un mush de cartier 35 mil dólares mush de cartier ya este viene siendo como 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 iraní ese no es hondureño usted no lo conoce usted conoce a Toño Rivera que es el muñeco de atracción que tienen ellos para pelear o los diputados como salió ahí y ya vamos a poner otro video pero sigamos viendo esos reflejos esos destellos de los apologistas económicos que mandan en el país entonces llevan a cualquier narcotraficante a cualquier candidato le dicen sentate ahí cuál es tu plan vamos a ver ya entra Yusuf y como tiene un traductor porque no habla español entonces cuando ya están hablando a los 10 minutos tiene que decirle le quieren quitar al 2020 y la ley de trabajo temporal no y a Javier cómo han de hablar de esos hijos de puta lo que quieren decir es no me sirve entonces ya después entra el otro con el paquete así como fueron todos allá y como el moderador es totifara no vean que fueron todos allá entonces ya le dicen dice que va a quitar la ley de la ley marco de protección social la va a derogar para retornar las pensiones a los trabajadores y trabajadoras que los hospitales sean del pueblo de puta mamá cómo va a entrar la policía ahí por eso tienen caletas como va a entrar la policía aficosa o a Banco Atlántida hacen allanamiento ahí en la Mercedes una casa de puta que está una patada se cae toda la casa y usted va a Banco no lo mira él es Picho Goldstein un lagarto de 63 metros que se le ha llevado incluso era como uno de los él era uno de los burgueses más cultos quien lo mandó a comer con el culo fue Aníbal Cruz el único pintor que no permitió que le compraran una obra porque en el Banco Atlántida se sentaba cuenta Armando García que está viendo este programa que llegaban los pintores y le hacía Binelli y Picho Gonsen ah Benigny y todo Vizcarra esos pintorcitos de quincuagésima categoría y como antes se pintaba en óleo entonces el proceso de desecación no era como el acrílico que es más rápido ya este hijo de puta de Atala va a creer que estoy hablando de naipes se le hacía así ¿y esta cuánto vale? y le quedaba aquí él aquí le quedaba a las palomitas de Benigno era el profe buena onda porque ellos no tienen gusto entonces él de esa le hubiera comprado el Binsanto miren a este no quieren más de esa le hubiera comprado el papá del Binsanto llega a firmar no lo ha visto no tiene la foto que llega a firmar no avanza la silla de ruedas porque está punchada la llanta no hay otra también ahí están ellos en esos festejos pasemos la imagen mire este mire este mire este parece aquel viejito que sale en aquella película no mira vaya hijo de puta mire este pensemos pueblo pensemos reflexionemos sobre eso no 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 la pase Winnie mire socios de Yann socios de Yann y Rosetta la oliva él sigue siendo un candidato potable para él va a mantener ley de trabajo temporal código penal nuevo Jorge Fara lo mandaron a ladrar el código penal mientras tenga figuras que contemplen impunidad para los corruptos y lavadores de activos se tiene que de hogares a mierda ahora este señor que le va a dar sentimiento que en la Rivera Hernández o que las aguas como dicen estos turcos estén a 40 días sin agua como va a pensar Tito Narria Fura que hay un millón y medio de personas que no tienen agua potable como va a pensar ese descerebrado que es más importante que la persona tenga agua potable para tomar para evitar las enfermedades de infección a través de esos criaderos de pobreza y deje de hacerse como va a pensar si viene él y lo abofetea entonces es el sector político y jurídico que convenga hacemos la imagen ya para ir concluyendo porque creo que ya ya Winnie nos está haciendo señas cuando ya empieza Winnie a a a adolecer ahí está miren a esa señora eso no lo conozco pero reflexionemos sobre esas imágenes plan de interventes ley marco energética ley marco de telecomunicaciones ley marco de protección social él es ladrón él tengo pruebas y las empresas y todo socios de ella y el San Pedro Sula esa dinastía de delincuentes aquí ahí está ahí todavía está en medio entonces el congreso para quien elegir es para ella revise las últimas cien leyes que sacaron en los diez años de dictadura y vea cual beneficia al pueblo fácil aquí no estoy hablando mal de nadie porque hay unos que se enojan y como tienen a sus electores con una con una exponencial emotividad muy muy sensible que no se ha puesto a pensar que está aguantando hambre que no tiene empleo que no tiene acceso a educación y a salud y que eso es lo que queremos evitar ya ni no es salvador ya ni es corrupto y lavador de activos el pueblo es el salvador del pueblo el pueblo nos puede salvar de esa patilla de delincuentes a las cuales todos los presidentes le han lavido las rodillas por no decir el ducto anal aquí está invitan al dictador también le sirvió roberto micheleti va ahí pase la imagen solo pongamos las imágenes para ir concluyendo cuando Ana Hernández el antes y el después le invitan a la reina le invitan a la reina y ella llegó y se puso unos atuendos queriendo hacer esas emulaciones ahí está Luis Sicarri ese es el premio donde le dieron al señor Vía Lobo el premio Val Moral ellos son los que dirigen el país las contrataciones para instalar cemento y construir esas paraónicas obras y por eso a veces queda bien enano el CNA y queda bien ya le dimos 48 horas porque si el si ASJ que ya escucharon ustedes ahí que dice ASJ salen que fue la OEA una maniobra para contentar a la sociedad civil y contentar al dictador y de esa aquí está Áfrico Madrid delincuente de aquí está la basura ladrón en Honduras Rigoberto Chan Castillo Cementos Argo suegro del señor Óscar Fernando Chinchía aquí está el otro ha estado en INVES está en proyectos desarrollos co-alianza o sea es una caterva de delincuentes y esa reunión es la que se ofició en la casa de este maitro para el comportamiento energético Lobo Díaz Lobo no Lobo Díaz que hizo un grupo de empresarios y que de ahí sale el gran asesor del comportamiento energético y él constituyó la firma de los 23 contratos para los narcotraficantes en Honduras suegro del fiscal general de la república el señor Rigoberto Chan Castillo la hija de él es socia de los Cachiro en Proversa y socia de Banco Ficosa y de los Atala y él pues ustedes ya saben que él es un personajazo yo no había visto un hijo puta que tuviera la habilidad que se entronizó y tiene acciones con los Rosenthal tiene acciones con los Atala tiene acciones con los Huesos y puso a su hermana y como viene de 17 hermanos puede poner a unos que sean narcotraficantes a otros que sean sicarios y a otros hasta las puede matar porque ya doña Elvira lo ve ya no la veo con doña Elvira ya le dijo ya me cansé de eso como ahí la andaba con unos anteojos que parecía Morfeo el de Matrix esa señora eh aquí está y el y a Pepe el paquistaní no mira que el paquistaní le metió que le fuera a casar la hija es en una boda que están haciendo allá en Oriente Medio ah ahí están cuando ellos ya están fuera de cámara que mandan a traer los muchachitos por eso es que Yanny no puede no puede salvar Honduras Yanny no puede salvar ni al papá pudo salvar va a salvar a Honduras ahí están ahí allá detrás de cámara que sacan y ya van a traer los muchachitos y como la lujuria viene del griego lujo para ellos era una especie y en la era grecorromana le llamaban los pecesillos entonces como el tráfico sexual en Honduras se impuso entonces ellos dicen tráiganme veinte Marías y si no hay Marías traigan veinte Marios posiblemente ellos sean la banda de los Marios para que les lleguen a consentir a dar estímulo porque son parte de los vicios de tanto poder pero eso ya en vida personal eso no nos interesa pero ahí están ellos en una gran algarabía eh descompuesto para totalmente miren sin atuendo no estos nunca se estuvieron poniendo a perda estos son de los si no pudieron salvar al papá y que el papá ya murió de depresión porque amaneció un día y el imperio judío de los de los Rosenthal Juan Orlando andaba una camisa de Don Jaime y le quedaba bien grande jajajajaj y lo va borlando por eso dijo Pepe y donde están y donde están los bienes de 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 tío Jaime Honduras no puede recordar a ningún presidente nadie tuvo ni ha tenido la capacidad ciudadana de decirle a ese grupo de Oriente Medio primero los hondureños Richie Valen salió y puso un rotulito una vez primero los pobres pero Richie Valen es un pobre demagogo pendejo nadie les ha dicho primero los hondureños primero los hondureños primero las hondureñas que cualquier inversionista esa es una democracia entonces la democracia aparente que se está constituyendo en manos del buena onda del coimero eso eso lo está haciendo el bill prestó la plata le dijeron mira si no no hay dinero le dijo Juan Orlando porque como Juan Orlando ahorita está ya no tiene ni espacio donde poner tanto dinero robado en esa atima mira ahí está esa señora ahí hay unas caletas y como cuando tenga el poder el pueblo vamos a entrar ahí y vamos a entrar a ver esas refrigeradoras llenas de dólares el señor es tímido miren la señora ella no sabe es que mire es que es bien pillado esos eran los primeros días cuando Juan Orlando Hernández ella no sabía yo yo estoy creyendo miren y ella quiso ir con esos atuendos y dice fue un ridículo exponencial y la señora está con pena que ahora me vine a meter aquí miren ese señor con una mirada turbia así cabizbaja así como estilo DIN DNI estilo Díaz el aire y ahí medio la vistieron bien porque ella no entendía que había un protocolo para ver ellas se han tapado por eso es que los turcos estos mediocres como los atalas los canahuates los ladachos como a ellos les toca ir a hacer el trabajo sucio ya solo en las en las ceremonias si llegan ellos se ponen los atuendos tantito narriando con unos burros que él mismo los rompe para decir que miren ella come bien balancea los carbohidratos las proteínas y esta señora comiendo jamón tuca se sintió penada creo yo está bueno porque tampoco es una gran cosa esa reina que viene una persona que venga aquí viene ella ella está como como una especie no puedo describir tan solemne movimiento si es hecha una y le quitó prestado los anteojos al chaparote se me imagino miren cambiemos estas cosas bien fácil un poquito más de resistencia ciudadana para que no sean estos turcos los que están planteando ahí está la geisha tenemos un programón para decirles que el señor yan socio en la empresa junto a yanke aquí tienen tenemos la empresa del maratón comercializadora de alimentos cementos bijao quienes son los socios jorge hueso arias paul binelli del banco atlántida porque ellos se brindaron todo eso son las personas que evitó que se les ocasionara daño los dueños de banco atlántida paul binelli hueso arias banco de occidente porque son los mismos son y seguirán siendo los mismos y el congreso nacional que debemos transformar debemos cambiar total y absolutamente esos mecanismos viciosos para alimentar un capital monopólico que asfixia a los seres humanos también le puedo decir al señor que le va a dar pena tener que quemar a los ferraris que son sus socios y aquí están las empresas y que en la procesadora de metales don yanke es socio de patricia lara y usted sabe quién es patricia lara o rodolfo de la garza se tendrá que llevar a los de las generaciones térmicas también donde ellos constituyeron un holding y son socio con el señor Díaz Lobo que es uno de los mayores constructores de cemento en este país socio de Juan Orlando Hernández entonces al pueblo no hay que mentirle al pueblo hay que hablarle con la verdad pero no con esa verdad amañada que riñe con la ética que riñe con la realidad concreta Honduras está avanzando para desestabilizar a un grupo de delincuentes lavadores de activos que ya no tienen arraigos si no es con procesos electorales no le evitemos bajo ninguna circunstancia gozar del testimonio de Miguel Pastor que nos diga a quién le entregaba las sobras del soptrari del testimonio del señor Roberto Ordóñez quien está sindicado por delincuencia y fue quien entregó las riendas de la empresa nacional de energía eléctrica a un socio de Gianni Rosenthal y de los señores Hueso de Banco Atlántida y es el señor Medrano Javit Medrano ellos destruyeron para traer lavadores de activos colombianos como dice en el editorial del perro amarillo del cual invitamos a que se pueda leer y que dicho sea de paso Giselle Flores marcó muy bien en ese comportamiento de la feama de la llama de la olimpiada la trajeron a través de los colombianos en la empresa nacional de energía eléctrica y eso lo voy a leer una parte para que ustedes puedan visitarlo donde dice jugadores colombianos traen la llama olímpica el inversionista del sector energético es una prueba evidente del señor William Vélez Sierra quien tiene grupos paramilitares y está sindicado en dos procesos abiertos porque en sus haciendas operaban los doce apóstoles donde Santiago Uribe hermano de Álvaro Uribe Vélez asesor de Juan Orlando Hernández asesinaron personas y el 8 de octubre va como delincuente a indagatoria Álvaro Uribe Vélez Honduras la podemos cambiar y la debemos cambiar y se está cambiando ¿por qué tanta insistencia en los sectores políticos? porque eso es como que usted pierde el control de su casa y que cuando haya un problema tengan que llamar a un vecino así está Honduras entonces ya Mustafá la gente no le cree y voy a terminar esa idea después de este video donde dice Chabelo que ellos ya saben quienes van a dirigir los órganos y pegado a ello el video de la familia Yankel Rosenthal cuando fueron a visitarlo a Nueva York y a Miami Juan Orlando Juan Orlando sabe quien va a ser el representante del partido Toma Mauricio sabe quien va a ser el representante del partido en el Consejo Nacional Electoral Juan Orlando sabe quien va a ser el representante del partido nacional en el Tribunal de Justicia Electoral los liberales por su situación de repente no se han puesto de acuerdo pero ya se sabe la figura dentro del partido liberal que dominan y que están tratando de poner aún afín en el Consejo usted lo sabe bien y en el Tribunal de Justicia cuando vengan las audiencias públicas los partidos ya se habrán repartido los cargos en esos órganos mi pregunta entonces para que nos mienten con todo el respeto ¿verdad? con todo el respeto a la institucionalidad y a ustedes que nos mienten con todo el respeto en este momento se sabe por supuesto se habla bien inglés nos acusan de lavado de dinero de corrupción ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Sí, vengan cómo están riendo Si Los compatriotas que están trabajando salieron a descansar pero como la honestidad lo hace avanzar a uno a ciertos lugares y ahí están ellos explotados, van a ir a trabajar pero ahí ellos los millones quisieran revertir como dice el señor he cambiado mi vida ya que me llaman, encontré a Dios me he vuelto reflexivo claro, bueno, reflexivo en una senda de dos por dos y con un afroamericano meciendo lo que con una mano no puede dar ¿cómo es posible que nosotros vamos a desaprovechar este momento tan gigantesco de que 350 delincuentes de la política tradicional llega a donde Yusuf y como cuando le da audiencia le dice, mire yo le firmé ahí va mi firma del 2020 del marca país del Open for Business sígueme metiendo en política, por favor o usted cree que 9 millones de personas no podemos encontrar 2 mil políticos funcionales uy hombre claro ellos piden que se les cobren los favores, como el que dijo Yanni Rosen lea la carta no voy a ser yo quien determine para mí no es un salvador una persona que ni siquiera pudo salvar a su padre escuche bien esa parte donde él dice para evitar los daños a terceros o sea los daños a Paul Binelli sigan investigando si el problema del lavado de activos fue sistemático claro que fue sistemático fue a través del CIAFI fue a través de la Comisión Nacional de Banco y Seguro quien tuvo que detener ya y decir esta banca está contaminada Ficosa tiene dinero del narcotráfico Banco Atlántica tiene dinero del narcotráfico Banco Occidente Banco del País pero quienes son los que titulan ahí como detrás del verdadero poder de Yusuf de trajo otro que se llama Montananaca los Larache el Banco del País Banco Continental los Rosen tenían hasta su equipo de fútbol los Canahuati y Larache son dueños de la España los del Monstro Verde y aquí está aquí está la empresa aquí no es sin documentación Jankel Rosenthal dueño del Maratón de la España los Canahuati y Larache del Motagua las familias Gutiérrez que venden por ver en virtud de vitaminas Pinesol ahí lo dice el examen cuando estaba el Maratón yo estoy quedando un poco ya estoy un poco roste y yo lo miro como que el Maratón aquí está dice que Grupo Rosenthal lo vio ahí está será que llegan unas dos horas por otro día sí va una hora más quieren ponerlo en la camisa esa una hora más pregúntanlo compatriotas aquí está el Maratón siguen una de las frases cerebles pregúntanlo compatriotas una hora más las camisetas ya la otra semana como lo bueno cuesta nos somos lavadores de activos también les anunciamos compatriotas que necesitamos del apoyo vamos a colocar un número de cuentas para continuar construyendo las investigaciones ya estamos en otro local incluso hubiéramos puesto las imágenes del nuevo set de cómo se está poniendo bueno lo vamos a colocar en el programa del viernes y sábado estamos con la idea de construir un noticiero humano inteligente dirigido por una periodista y ser flores y hacer materiales que que lleven en estos minutos 90 donde vamos ganando y debemos saber defender y saber atacar con tácticas y estrategias para no perder el partido tenemos a Miguel Pastor de Sostravi que ya viene su testimonio Roberto Martínez Lozano ya va a quemar a Mohamed y nosotros no necesitamos tanto que hablen de políticos que hablen de esos patristalíes una burla que una mujer se ponga un collar de 85 kilates de diamantes donde aquí se muere una persona porque no tiene comida no puede no puede un país tener esa demencia constitucional de seguir queriendo remendar una constitución que parecía ya cuando la quemé yo un chalmate remendado con más de 150 reformas incluyendo la de la reelección que hace que un narcotraficante gobierne este país y que se le ponga de enojos a un pakistaní y le diga aquí están el paquete de reformas para que inviertan no van a pagar impuestos no van a más bien les vamos a dar incentivos les vamos a dar los hondureños para que trabajen por hora no necesitamos hondureños gobernando no narcotraficantes ni pakistaní ni judíos ni árabes este país es nuestro público fallece gente por la muerte más rápida que el salido señores dejame decir las que les han mentido el plan de este mal y mucho chalde que no van perdidos que en algunos años tenemos nueve millones ya que los cuáles de eso no vamos a detrás de lo mejor jamás incluso con la locación hoy en día hay que pasar en la venta una fila sofía esto ya importa pero paprito mentecilla que se no va a funcionar por color así que corra video gracias por ser la responsable de tu insomnio la responsable de tu insomnio la dictadura de este país son los bancos me llama Jumedo y me dice listo maestro hay que ir a la base y me dice que va a haber una pregunta que pueda develar que están presentando y esa el banco se está comprando la salud entonces no dudas estamos viviendo en ese momento a vivir gracias gracias es una promiscuidad reducido ante el arranjado como es la presentación física entonces se instala el terror porque usted cree que Televicentro tiene una matriz informativa porque no creo que tenga una masa colorada a la que numbra la sociedad como corazón entonces nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.